La regidora presidente de la Comisión de Salud indicó que se lleven a cabo acciones para evitar la proliferación de mosquitos y además también programas de vacunación contra la influenza. En entrevista manifestó que se están llevando a cabo en diferentes zonas la recolección de cacharros, aquellos que pueden ser factor de riesgo para la reproducción de larvas de mosquito. Asimismo, manifestó que en varias zonas, como el Palacio Municipal, se están llevando a cabo programas de vacunación contra la influenza, por lo que es necesario que se lleven a vacunar a los más jóvenes y también adultos mayores. Se están llevando a cabo las campañas de vacunación allá en el ayuntamiento y de vacunas por el tema de la influenza y demás. Ya ves que muchas veces los servidores públicos por los horarios no pueden llegar a tiempo en aplicarse las vacunas. Bueno, pues ahorita se están realizando para que también el personal no quede escobijado y pues vamos a seguir trabajando en el tema de prevención, que es lo más importante. Con imágenes de Eduard Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.